Hola amigos, ¿cómo están? Ya es oficial, ha sido aprobado y publicado en el Diario Oficial del Peruano el retiro de hasta cuatro uites de nuestros aportes a la AFP. La Ley Número 32002 de hoy día 18 de abril del 2024, promulgada por la Presidenta de la República y aprobada por el Congreso de la República, ha dado la ley siguiente. Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias, es decir, 20.600 nuevos soles. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria y facultativa a todos los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones sin ninguna excepción, ojo, sin ninguna excepción, el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias uites. Artículo 2. Procedimiento de solicitud de retiro. El procedimiento para el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de pensiones se realiza del siguiente modo. Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. b. Se abona un monto de hasta una uite cada 30 días calendarios, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendarios de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. c. En el caso de que el afiliado desista de continuar retirando sus fondos, puede solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones 10 días calendario antes del siguiente desembolso. Intangibilidad de fondos. Artículo 3. El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible, es decir, no puede ser objeto de descuentos, embargos, retenciones o cualquier otra forma de afectación, salvo el caso de retenciones judiciales por deudas alimentarias. Solo en ese caso va a proceder el descuento en un monto máximo del 30% de los retirados. Artículo 4. Apertura de cuentas en el sistema financiero. Las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, podrán abrir cuentas, pueden abrir cuentas masivas o individualmente a nombre de beneficiarios identificados por las administradoras privadas de pensiones. A ver, seguimos. Disposición complementaria final. Única reglamento del procedimiento operativo. Ojo, esto es importante. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la SBS, determinará mediante reglamento el procedimiento operativo. Ojo, el procedimiento operativo para este retiro. Y tiene un plazo máximo de 15 días. Dentro de 15 días ya tiene que estar aprobado el reglamento operativo. Es decir, cómo se va a realizar este desembolso. En cuántos tramos, en qué montos. Contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Es decir, desde hoy, 18 de abril del 2024. ¿Y qué dicen las AFPs? Aquí estamos en AFP Integra. A ver, nos vamos a AFP Integra. Y dice retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias. Ingresamos. Conoce todo sobre este nuevo retiro extraordinario. Y señala lo siguiente. A ver, vamos a ampliar esto. ¿En qué consiste el nuevo retiro extraordinario? El Poder Ejecutivo aprobó la autógrafa de ley que permite un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 unidades impositivas tributarias 20.600 soles de los fondos de pensiones para todos los afiliados del sistema privado de pensiones SPP. Sin embargo, aún no se puede realizar el retiro. Primero debe publicarse el procedimiento operativo. ¿Quién lo va a publicar? La SBS. En un plazo no mayor a 15 días calendario. Contados desde hoy, 18 de abril del 2024, para informar sobre el registro de solicitudes. ¿Cuáles son los siguientes pasos para que se aplique esta ley? La SBS tendrá 15 días calendario para emitir el procedimiento operativo a partir del 18 de abril, que es el día de la publicación de la ley en el Diario Oficial del Perugano. ¿Cómo se podrá realizar este retiro? La FP dice, Te informaremos sobre los requisitos, el calendario de ingresos de solicitudes y los procedimientos cuando se emita el procedimiento operativo aprobado por la SBS. ¿Qué datos necesitará usted para realizar este trámite? Esto se conocerá una vez que se emite el procedimiento operativo. Te sugerimos estar al tanto de la siguiente información. Ojo, tener a la mano los datos de contacto actualizados, tanto tu correo electrónico y teléfono. Tu contraseña web para ingresar al aplicativo y el número de cuenta de una entidad financiera. Usted va a escoger una entidad financiera, un banco. Y ahí tiene que abrir una cuenta donde le harán el depósito a su nombre en una cuenta individual y no mancomunada. Tiene que ser una cuenta individual. Otras dudas que podrías tener. ¿Quiénes podrán acceder al retiro de hasta 4 UITES? La respuesta es todos. Todos los afiliados al sistema privado de pensión. Es decir, todos los que están aportando a una AFP. Puede ser AFP Integra, Prima AFP, AFP Hábitat. Este retiro aplicaría para afiliados de cualquier edad. Sí, aplica para todos los afiliados sin distinción de su edad. Otra pregunta. Si soy extranjero, ¿podría aplicar a este retiro? Sí, aplican todos los afiliados que aportan al sistema privado de pensiones, independientemente de su nacionalidad. Esta es una pregunta recurrente. Muchos preguntan esto. ¿Podrías retirar menos de 4 UITES? Sí, puedes retirar menos o no retirar nada, si así lo deseas. Pongamos el caso de que usted tenga 13.000 soles en su cuenta de capitalización. 13.000 soles en sus fondos de la AFP. Usted puede retirar todo el íntegro. Primero retirará una UITES, es decir, 5.150. En un segundo retiro retirará otra vez 5.150. Y en un tercer retiro lo que quede el resto. ¿A partir de cuándo podría presentar mi solicitud de retiro? Ojo, aún no hay fecha porque aún no ha sido aprobada el procedimiento operativo por la SDS. Tenemos que estar a la espera, que tiene un plazo de 15 días. ¿Cómo podría presentar mi solicitud de retiro? Tampoco se sabe. Estamos a la espera del procedimiento operativo y su publicación. Esto va a ser publicado en el portal de cada AFP. Estar atento entonces, amigos, colegas. Estar atentos al portal web de cada una de sus AFPs. Ahí es donde le brinda información al respecto. Gracias. ¿Qué es lo que hay que preguntar con nosotros? Por eso es la que nos gusta. Estar atento entonces, amigos, colegas. Gracias por ver el video